Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 12 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a comenzar ya un bloque nuevo, la práctica 5, que ya es el último bloque, en el que vamos a ver una parte que nos falta de conocer del mapa de memoria, que es donde se almacena la memoria dinámica, la zona que tenemos disponible para crear estructuras de datos para nuestros algoritmos. Esto en el curso 2019-2020 no nos ha dado tiempo a verlo en clase y por tanto esto no entra en el examen, sin embargo a mí me parece muy importante tenerlo para que esté el curso completo y aquellos de vosotros que os guste la asignatura y queráis saber un poquito más de lo que ocurre al bajo nivel, pues aquí os dejo esta información con el mismo formato, con ejercicios, ejercicios resueltos, todo como hasta ahora. Y también por supuesto para todos aquellos que aunque no seáis estudiantes presenciales de la Universidad Rey Juan Carlos, pero para que tengáis la información disponible. Bueno, pues esta parte que nos falta es la que nos va a permitir ya hacer programas mucho más complejos. Los programas complejos no utilizan datos sueltos, datos que son números ni cadenas sueltas, sino que ya los datos se agrupan en lo que llamamos estructuras de datos. Y hay muchísimos tipos de estructuras de datos y no es el objetivo de esta asignatura estudiarlos, pero sí es el objetivo centrarnos en los mecanismos para que se puedan implementar estas estructuras de datos. Y por supuesto en ensamblador no se programan típicamente estas estructuras de datos, esto lo hacemos con los lenguajes de alto nivel, pero una vez más aquí lo vamos a hacer en ensamblador para que veáis cómo se hace y cómo se usan estos mecanismos para poderlo hacer. La memoria dinámica, la que vamos a utilizar, esto en realidad lo usamos porque queremos hacer programas que no tengan prefijada a priori la cantidad de memoria que van a necesitar, porque no lo sabemos, hay aplicaciones en las que tú no lo sabes, depende de los datos que te lleguen de entrada o de los datos que se generen en ese momento. Entonces típicamente las aplicaciones lo que hacen es que según van llegando más datos o según se necesitan más datos, se le pide memoria al sistema operativo y vamos guardando esa información en esa zona de memoria. Cuando ya la hemos terminado de usar, la liberamos para que el sistema operativo se la pueda asignar a otros procesos. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto con la pila, que la pila también es una estructura dinámica. Ahora, en este caso, la pila la usamos con las llamadas a su rutina. Vamos almacenando todas las direcciones de retorno de todos los niveles. Pues si tenemos 10 niveles, tendremos una pila más grande que si tenemos solo dos niveles de profundidad. Pero en cualquier caso, estas direcciones de retorno que se guardan ahí en la pila, luego se va liberando la memoria y se puede reutilizar, esas zonas de memoria las pueden reutilizar otras subrutinas, de forma que es un uso mucho más eficiente de la memoria. Bien, pues ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero en vez de con las direcciones de retorno, lo vamos a hacer ya con las estructuras de datos. Y vamos a ver estos mecanismos para crear esta memoria dinámica o también memoria bajo demanda. Memoria que la vamos usando según nuestro programa la va necesitando. Pues ya con esto completamos el estudio del mapa de memoria entero. Muy rápidamente, recordamos todas las partes. Tenemos una zona donde está el sistema operativo, es una zona a la que no tenemos acceso. Tenemos otras zonas de la memoria donde está el código máquina de nuestros programas. Otra zona donde están los datos, que ahora llamaremos datos estáticos, porque son datos que ya conocemos a priori. Por ejemplo, pues mensajes de las cadenas que vamos a imprimir o estructuras de datos muy simples que ya a priori sabemos su tamaño. Entonces esas las podemos almacenar aquí, en el segmento de datos. Por otro lado, tenemos en la parte superior una zona disponible para acceder a los periféricos, como si fuesen posiciones de memoria normales. Pero en realidad estamos accediendo a chips que están fuera del procesador y que me permiten comunicarme con el exterior. Y tenemos la pila, que es una zona dinámica que cada vez que realizamos llamadas a su rutina, guardamos sus direcciones de retorno y guardamos también los registros que queremos preservar. Y esto no lo he comentado, pero si tenemos que pasar mucha información a una función, lo hacemos a través de los registros, a través del A0 hasta el A6. Pero si necesitásemos pasar más información, lo haríamos también a través de la pila. Y esta pila tiene la característica de que, como ya hemos visto, va creciendo hacia abajo, hacia direcciones cada vez más pequeñas. Y tenemos un registro, que es el puntero de pila, que me va marcando donde tenemos la cima de la pila, donde está el último elemento que tenemos reservado. Bien, pues esta nueva zona donde vamos a meter la memoria dinámica, esta memoria que van a crear nuestros algoritmos bajo demanda, se denomina el heap, el montículo, y está justo encima del límite del segmento de datos. Y va a empezar a partir, en nuestro simulador, en el sistema operativo que tenemos en el simulador, lo va a asignar a partir de aquí, a partir de la dirección 1.0.0.4.0.0.0.0. Cuando arrancan nuestros programas, pues a partir de esta dirección es donde nos la va a asignar para devolvernos los punteros a la memoria que solicitemos. Y esto va creciendo, por tanto, hacia arriba. Según le vamos diciendo, oye, sistema operativo, dame 4 bytes de memoria más. Pues esto va creciendo, esto va creciendo, esto va creciendo. Cuando liberamos la memoria, pues esto va bajando, esto va bajando. De manera que tanto el montículo como la pila, pues son dos zonas dinámicas que, según la ejecución del programa, pues van cambiando. Una para temas de subrutinas y la otra para tema de estructuras de datos, que son importantísimas. De programación casi lo más importante es el tema de las estructuras de datos. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo le podemos pedir al sistema operativo, cómo hacemos para decirle, oye, sistema operativo, dame memoria, que la quiere utilizar. Y, como hemos hecho hasta ahora, siempre que nos comunicamos con el sistema operativo, la manera de hacerlo es utilizando los servicios del sistema operativo. Que esto depende del sistema operativo en concreto. El que tiene el RARS, hay un servicio que se llama System Break, SBRK, que este nombre viene de los antiguos sistemas Unix, que es el que me permite reservar una cantidad de bytes. Es el código de servicio número 9, y yo en el registro a cero le voy a indicar la cantidad de bytes de memoria que quiero reservar. Y el sistema operativo me va a devolver un puntero a esa zona de memoria, que está disponible para mí para usar. Esta zona de memoria, aunque yo le pida bytes, en realidad este puntero que me devuelve está alineado. Es decir, que es múltiplo de 4. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo sistema operativo, quiero reservar un byte, en realidad me va a reservar una palabra. Y la siguiente vez que le pida algo va a estar en la siguiente palabra. Con lo cual, si yo reservo un byte, en realidad me está reservando 4 bytes. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, en el que vamos a reservar una palabra de memoria. Y vamos a almacenar un valor en esa palabra de memoria. Cuando estudiamos las instrucciones load y store para guardar información en memoria, lo que hacíamos es que nos definíamos unas etiquetas en la zona de memoria estática y metíamos valores en esas zonas. Bien, pues ahora este programa va a ser igual, pero ese puntero nos lo va a devolver el sistema operativo. Es el que nos va a decir, oye, este espacio, aquí lo tienes, para guardar la palabra o lo que me hayas pedido. El ejemplo lo tenéis aquí en la wiki, vamos a hacer uno desde cero. Y he visto que ahora, a finales de noviembre, principios de diciembre del 2019, han liberado una nueva versión, la versión del RAS 1.4, hasta ahora en todos los tutoriales. Bueno, ya en el anterior ya utilicé la 1.4, en los anteriores vídeos. Pero básicamente hasta la sesión 11, 11 y media, pues hemos estado usando el RAS 1.3. Bueno, ahora voy a usar el 1.4, que es exactamente igual, lo que pasa es que han corregido algunos pequeños bugs con las errores, bugs, con las ventanas. Pero todo lo demás va a ser exactamente igual. Bueno, pues nos creamos un programa nuevo y, como siempre, vamos a comentarlo y vamos a decir, esto es un ejemplo de reserva de una palabra de memoria. Entonces, como vamos a utilizar la memoria dinámica, que es una memoria que está en otra zona de memoria, aquí no vamos a usar el segmento de datos, directamente yo voy a escribir el código. Si tuviésemos que reservar una variable en la zona estática, pues pondríamos este, el punto data, que ya conocemos. Pero en este caso, no lo vamos a poner porque quiero que todo sea dinámico. Como siempre, vamos a poner aquí la parte final, A7, mis programas tienen que acabar, este es el punto de entrada, aquí acaban, esto lo tengo definido como siempre en el fichero externo con los servicios, donde están definidas mis constantes, y a partir de aquí vamos a empezar a reservar. ¿Y cómo reservo? Pues, llamando al sistema operativo, vamos a ponerlo aquí, reservar una palabra, que son nuestros 4 bytes. Bueno, pues, siguiendo la documentación que tengo en el sistema operativo, me dice, oye, me pasas por el registro A0, me tienes que indicar el número de bytes que quieres reservar, en este caso, 4, y ahora vamos a llamar al servicio de reserva de memoria, que era el código 9, luego lo convertiremos a constante, ahora de momento, lo vamos a dejar con número, y llamamos al sistema operativo. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que, una vez realizada la llamada, en A0, tenemos un puntero a nuestra palabra. Un puntero que me dice, oye, en esta posición de memoria, está reservada solo para ti, y aquí puedes almacenar lo que tú quieras. Ojo, no te salgas de aquí, solo puedes utilizar la palabra que te paso aquí, en este caso una palabra apuntada por este puntero. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues vamos a meter un valor constante para verlo ahora, al depurar, para verlo. Entonces, metemos nuestro valor mágico, por ejemplo, cacavaca, un valor de 32 bits, metemos cacavaca, y lo almacenamos en el puntero que me ha devuelto el sistema operativo, y luego ya terminamos. Aquí ya, terminar. ¿Veis? Pues así de fácil. Con esto le decimos, oye, sistema operativo, resérvame una palabra. Toma, aquí tienes el puntero. Vale, pues voy a escribir en esa palabra un valor de 32 bits. Y ya terminamos. Bueno, ahora veremos en la memoria qué es lo que ha ocurrido. Así que ahora vamos a grabar, vamos a ensamblar. Esto, vamos a ponerlo así. Bien, ensamblamos, y ahora lo vamos a ejecutar del tirón, y vamos a empezar a mirar. Aquí lo ejecutamos del tirón, aparentemente no ha pasado nada, pero, aquí, en la zona del segmento de datos, si cambiamos a HIP, ¿veis? La dirección, 1-0-0-0-4-0-0-0-0, aquí, vemos que la primera posición es la que me ha reservado el sistema operativo, y aquí es donde hemos guardado nuestra palabra, cacavaca. ¿Veis? Aquí la vemos. Vemos también que el registro A0, que justo el A0 contiene la dirección que me ha devuelto el sistema operativo, la que me ha dicho, oye, esta te la reservo para ti, ¿veis? Es justo la 1-0-0-4-0-0-0, que coincide justo con la primera dirección donde empieza mi montículo. Y luego tenemos aquí, en el tercero, por supuesto, el registro que hemos guardado aquí en esta posición de memoria. Así que esto, pues, se ha llevado aquí a esta posición de memoria. Y ya está, ¿veis? Esto es exactamente igual que los programas que hemos hecho hasta ahora, pero, en vez de tener definida aquí una etiqueta, y cargamos la dirección de esa etiqueta, una dirección ya conocida, aquí la dirección, a priori, no es conocida. Ahora, se la pedimos al sistema operativo, y en todo momento me puede asignar la que él considere. Aquí el algoritmo que tiene el sistema operativo del RAFS es, te lo va haciendo secuencialmente, te da primero la 1-4-0-0, luego la 4, la 8, la C, según la cantidad que le vayas pidiendo, pues te las va dando secuencialmente, pero no tendría por qué ser así. En cualquier caso, es algo que a ti te da igual. A ti te dan el puntero, y tú guardas la información que hay en ese puntero. Bueno, entonces, ahora, por aquello de las constantes mágicas, pues, este número 9, que es un número mágico, que tienes que saber que es el registro, que es el código del servicio del System Break para pedir memoria, ya, pues, a partir de ahora, lo que hacemos es que lo metemos en, como hemos hecho hasta ahora, lo vamos a meter aquí, como una constante más, y este archivo, si abrimos, yo ya lo tengo aquí metido, pero si abrimos aquí estos servicios, veis, yo ya lo he metido, lo tengo metido aquí, entonces, a partir de ahora, los ejemplos utilizaré directamente esta constante que tiene el código 9. Bien, pues, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo. Bien, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a reservar dos bloques de 10 bytes. Aquí le vamos a pedir 10 bytes. Vamos a hacer dos reservas, la primera 10 bytes y la segunda 10 bytes, pero 10 bytes no es múltiplo de 4, entonces, aunque yo le pida 10 bytes, pero en realidad lo que me va a reservar son 12 bytes, 3 palabras, 4 por 3, 12, van a ser 12 bytes. Pero, vamos a hacerlo así para que lo veáis. Bueno, pues, nos creamos aquí ahora el nuevo programa, ejemplo de reserva de dos bloques de 10 bytes. Lo mismo, incluimos el fichero con los servicios. Ahora, vamos a definir una constante con el tamaño del bloque a reservar. El ejemplo va a ser de 10, pero ya sabéis que yo siempre creo las constantes, no me gusta que haya números mágicos en el código, así que ponemos el tamaño del bloque a reservar. Pues, vamos a decirle que declaramos, por ejemplo, la constante TAM, o como la queráis llamar, que valga 10. Y ahora empezamos nuestro programa, que por supuesto tiene que acabar en algún momento devolviendo el control al sistema operativo, aquí, y call, y aquí empezamos con nuestro programa. Y ahora vamos a decirle, oye, sistema operativo, dame 10 bytes, porque quiero almacenar información en esos 10 bytes. Reservar 10 bytes de memoria. ¿Veis cómo lo hacemos? Como ya sabemos, le pasamos en el registro a cero el tamaño que queremos reservar, en este caso 10 bytes, le pasamos el código del servicio, el system break, el de reserva de memoria, y llamamos al sistema operativo. Y aquí, en A0, en A0, tenemos el puntero al primer byte de los 10. En realidad, ya sabemos que esto es una dirección que está alineada, es decir, va a ser múltiplo de 4, y vamos a trabajar, lo va a reservar todo por palabras. Vamos a almacenar, nos cabrían 3 palabras, pero como hemos reservado, o nuestro programa queríamos reservar 10 bytes, vamos a guardar 2 palabras, que son 8 bytes, y nos van a sobrar 2. Bueno, pues vamos a meter, como siempre, metemos un valor constante de testigo, uno fácil de reconocer, y vamos a meter, por ejemplo, en el registro T1, pues otro valor fácil de reconocer, café bobo, y ahora estos valores los vamos a almacenar. Primero vamos a meter café vaca, lo metemos en la en la primera palabra que me ha reservado, que me ha devuelto el sistema operativo, y el segundo lo vamos a meter en la segunda palabra, que son 4 bytes más arriba, vamos a meterle la siguiente palabra, que es la de café bobo, y ahora vamos a repetir la operación, con esto hemos reservado un bloque, y le hemos dado unos valores, bueno, vamos a repetirlo, vamos a decir, a pedirle al sistema operativo, oye, dame otro bloque más, y vamos a meter otros dos valores, pues ahora, como es el mismo código, básicamente, hacemos un copy-paste, y lo modificamos, aquí hemos hecho la primera reserva, aquí hacemos la segunda reserva, que el código es el mismo, oye, sistema operativo, reservame 10 bytes, pero ahora me va a devolver un puntero distinto, a cero, va a tener otro valor distinto, y vamos a guardar valores distintos para reconocerlos, vamos a meter, por ejemplo, boca foca, y, por ejemplo, dedo fe, o, 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 ahí lo tenemos, esto, lo guardamos, y hacemos lo mismo que antes, lo vamos a ejecutar aquí, a saco, lo ensamblamos, lo ejecutamos del tirón, nos vamos aquí, a ver qué ha pasado, en el heap, y vemos, que efectivamente, en la primera posición, me ha guardado, cacavaca, en la siguiente, café bobo, la siguiente está toda a ceros, entonces, porque, estos son los 12 bytes, que me ha reservado, yo le he pedido 10, pero, como, trabaja siempre, con direcciones alineadas, la siguiente reserva, me la va a hacer a partir de aquí, entonces, en realidad, le he pedido 10, pero me ha dado 2 de regalo, o sea, tengo aquí 2 bytes, que si yo quisiera, son míos también, y los podría utilizar, pero, como no hemos grabado nada, pues, esto está a cero, y la siguiente, el siguiente bloque, que le hemos pedido, empieza a partir de aquí, boca a foca, y, dedo feo, y aquí lo mismo, y aquí, me ha reservado, este, estos 3, aquí no, este no lo podemos distinguir, porque aquí no hemos hecho, ninguna petición, entonces, esto lo vemos todo a ceros, pero la siguiente petición, que hiciésemos de memoria, sería a partir de esta dirección, me devolvería, este puntero, con lo cual, tendría aquí, estos 3 palabras, y aquí, estas, estas 3, estas 3 palabras, esto, esto que lo vemos aquí, así en el simulador, si lo vemos gráficamente, en un dibujito, ya sabéis que a mí me gusta mucho, hacer los dibujitos, el heap sería, de esta manera, esto está representado, exactamente, igual, que lo tenemos en el mapa, que os he enseñado antes, las direcciones bajas, están aquí, las altas, están aquí arriba, y, inicialmente, le hemos dicho, oye, quiero, quiero que me reserves, un bloque de memoria, de 10 bytes, pues me ha devuelto, este puntero, y entonces, yo aquí, hemos escrito, este valor, este valor, y aquí no hemos escrito, nada, a continuación, le hemos dicho, oye, dame otros 10 bytes, pues me ha devuelto, este puntero, aquí, no me ha devuelto, aquí, sino que me ha devuelto, este de aquí, este, que es donde, a partir de donde estaba, donde está, digamos, la memoria libre, disponible, y a partir de aquí, lo mismo, estos tres, los tengo disponibles, yo para usarlos, y aquí, pues hemos grabado, boca a foca, y dedo feo, y así es como estaría, mi montículo, pues ha crecido, en, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras, hacia arriba, bien, pues, esto, así es como funciona el montículo, veis que es muy fácil, simplemente, lo único que tenéis que saber de aquí, es, que existe esta zona de memoria, que la gestiona el sistema operativo, nosotros no la gestionamos, que no nos podemos salir, es súper importante, que el, el trozo que te han asignado, no te salgas, una vez que hemos terminado de utilizarlo, lo siguiente sería, cuando ya tu programa ha terminado, o cuando ya no necesitas guardar esta información, lo suyo es que la liberes, esto se suele llamar, suele ser una llamada al sistema, que se denomina free, que es liberar, dice, oye yo, esta zona de memoria, que tengo en el montículo, quiero liberarla, de manera que, si alguien vuelve a pedir, más memoria, pues se la vuelve a dar, a partir de aquí, y esta zona de memoria, se reutiliza, lo que ocurre, que en el RARS, actual, en el simulador, que estamos utilizando, no está implementado, este servicio de liberación de memoria, todavía, tenemos el de, el de asignar memoria, el de pedir memoria, pero no está implementado, todavía el de liberar, entonces, en los ejemplos, que vamos a hacer aquí, simplemente, vamos a, a pedir memoria, y no la vamos a liberar, pero ojo, en las aplicaciones reales, es súper importante, liberarlo, y esto es exactamente igual, que hacíamos con la pila, con la pila, cuando entramos en, se ejecuta una subrutina, decrementamos el punto de pila, en, por ejemplo, en 16 bytes, hacemos lo que sea, y antes de terminar, volvíamos a incrementar otra vez, para devolver el puntero de pila, a su lugar, pues con el montículo, sería lo mismo, le pedimos 10 bytes, pues si ya los hemos terminado de utilizar, tenemos que liberar, esa zona de memoria, no lo vamos a hacer, porque, este simulador, pues no nos lo permite, todavía, y ya con esto, tenemos todo lo necesario, para empezar a implementar, estructuras de datos, y a partir del próximo vídeo, veremos, un ejemplo, de la estructura de datos, básica, más sencilla, a partir de la cual, podemos construir cosas, más complejas, que son, las listas, enlazadas, esto es todo, desde Juan Academy, que el RIGS 5, os acompañe.